Bailen la cumbia señores Bailen la cumbia señores Porque la cumbia está buena Porque la cumbia está buena Porque la gente me inspira Porque la gente me inspira Es la cumbia potosina Es la cumbia potosina Cuando suena el tambor Cuando suena el acordeón La gente ya se rueda Y empieza el pachangón Cuando suena el tambor Cuando suena el acordeón La gente ya se rueda Y empieza el pachangón San Luis Potosí Esta cumbia es para ti San Luis Potosí La cumbia baila así San Luis Potosí Esta cumbia es para ti San Luis Potosí La cumbia baila así Bailen la cumbia señores Bailen la cumbia señores Porque la cumbia está buena Porque la cumbia está buena Porque la gente me inspira Porque la gente me inspira Es la cumbia potosina Es la cumbia potosina Cuando suena el tambor Cuando suena el acordeón La gente ya se rueda Y empieza el pachangón Cuando suena el tambor Cuando suena el acordeón La gente ya se rueda Y empieza el pachangón San Luis Potosí Esta cumbia es para ti San Luis Potosí La cumbia baila así San Luis Potosí Esta cumbia es para ti San Luis Potosí La cumbia baila así San Luis Potosí Gracias por ver el video